¡Muy buenas a todos amigos! ¡En Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, vídeo de trucos. Hoy un vídeo muy interesante con trucos de Astra, de Race, Cypher y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y antes de empezar con los trucos, tengo que enseñaros una sorpresa que me ha enviado Asus. Este TUF Dash, chicos y chicas. Un portátil que es una auténtica maravilla. Vais a tener todo sobre él en la descripción, pero voy a hacer un breve resumen. Es un portátil que pesa muy poquito, 2 kilitos, 20 milímetros de grosor y flipad con lo que tiene. Una RTX 3070, un monitor de 240 Hz. Y aparte dice que tiene un certificado militar el cual te garantiza protecciones ante caídas, vibraciones, temperaturas y humedad. Por lo tanto, si sois torpes como yo, he puesto portátil. Además, por supuesto, vamos a hablar de la CPU. Tiene, chicos y chicas, un i7 11370H, 8 GB de RAM, 512 GB de disco duro y así más cosas que comentaros interesantes. El teclado me ha parecido una auténtica maravilla. Es un teclado que va muy fluido, que son los portátiles. Siempre lo he echado mucho de menos para grabar Valorant, para estimear Valorant. Como habréis visto en los gameplays que he grabado con ese portátil, va muy, muy fino. Y lo más importante, el precio. Relación calidad-precio me ha parecido increíble. 1.500 euros. Así que, chicos y chicas, tenéis el portátil en la descripción. Muchísimas gracias a Asus por haberme enviado este TUF Gaming Dash. Vamos a ver los trucos. Empezamos con Sage. Atención con este muro. Sabéis que se puede atravesar el pasillo de hookah. Como estáis viendo, lo voy a repetir porque a lo mejor os estáis perdiendo. ¿Veis el pasillo de hookah? Es lo que está atravesando. Yo no tenía ni idea que eso existía, supongo. Que solo se podrá atravesar con armas como Guardian, Operator, etcétera, etcétera. Con Astra. Trucos que se está inventando la gente. Oye, ¿no quieres hacer shoulder pick para saber dónde está un enemigo? Utilizas tú la órbita y básicamente haces un piqueo muy, muy rápido. No sé si gastar la habilidad para hacer eso es conveniente, pero a lo mejor en un 1 vs 1 pillas al enemigo por sorpresa. Más cosillas con Astra. Algo que tenéis que empezar a utilizar para ganar ángulos, para ganar zonas, chicos y chicas. Utilizar recoger el orbe porque tenéis un segundo y medio para cambiar de posición. Y fijaros, es que la persona que está en medio, si empiezas a recoger orbes, está súper, súper perdida. Por lo tanto, un elemento muy importante utilizar con Astra. Y esto yo creo que todo el mundo lo sabe. Ok, sabéis que cuando estás en el plano astral puedes ver si alguien está defusando la bomba. Por lo tanto, así puedes evitar fakes. Más cosillas con Raze. Yo de esto no tenía ni idea. ¿Sabéis que la rumba explota con la Spike cuando está dropeada? Yo no tenía ni idea. Pero en cuanto está en una zona cercana, explota. Yo lo he dicho, esto para baitear puede ir muy, muy bien. Ahora vamos con Killjoy. Una cosa que quería recordaros, que muy poca gente utiliza. Esto lo vimos en el mapa de Split, pero también funciona en otros mapas, chicos y chicas. Si queréis saltar sin evitar ruido y además evitar daño de caída, simplemente una vez estáis cayendo, ponéis la torreta y no se os va a oír el salto. Y encima os ahorráis ese daño de caída. Así que main Killjoy, por favor, utilizar esto. Ahora vamos con Cypher. Un cable que ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar, chicos y chicas. En este partido de 100 Thieves contra Energy. Como veis, Steel está prácticamente esperando a que todos entren. Tiene un cable justo abajo a la izquierda. Y vais a ver cómo la Jet Seda sea y acaba con él. ¿Qué cable utilizas? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Es un cable súper sencillo. Esto es una cosa que suele hacer muchísima gente esconderse en esa esquina. Y claro, a ti te humean. Por lo tanto, tienes la ventaja total para poder matar a ese enemigo. Lo vais a ver a continuación como sería de nuevo desde la perspectiva de Steel. Muy, muy buen cable. Más cositas con Cypher. Atención, las cárceles que ha descubierto este hombre. La primera no me parece la mejor del mundo porque para usarla necesitas cuadrar muchas cosas. Y evidentemente habrá muchos enemigos. Oye, si tomáis la bomba y los otros enemigos sabes que están en B, fácil. La segunda cárcel me parece muchísimo mejor por el hecho de que es más rápida, ¿vale? Pero oye, si podéis hacer esta también es súper, súper interesante. Porque como vais a ver, chicos y chicas, os deja un One Way Smoke muy, muy bonito. Y último truco con Cypher. Bomba plantada en B de Vine. Tú estás en la zona de Elbow. Quieres defender la bomba. Dos cárceles que evidentemente esto lo tienes que agilizar. Esta es la primera. Por si defusan y tú quieres tener un One Way. Y la segunda, que como vais a ver, le va a costar un poquito a nuestro usuario. Pero no me parece, como digo, tampoco la mejor del mundo por el tiempo que tardas en emplearla. Pero ambas son muy buenas. Si podéis utilizarlas a lo mejor también en defensa, ¿vale? Si sabéis que te toma la zona de Elbow y puedes utilizar esta cárcel, me parece perfecto. Así que nada, chavales. Para que lo sepáis tanto en defensa como en ataque si queréis evitar el plante o si queréis evitar el defuse. Vale. Mapa de Ashton. El típico molotov de Brimstone. Todos los Brimstone sabéis dónde se van, ¿no? A la zona de Larga. Pues aquí nuestro compañero nos va a enseñar un molotov desde la zona de Vinos. Evidentemente que haya alguien cubriéndoos. Normalmente a la hora de hacer el postplan la gente suele humear la zona de Main. Pero lo dicho, están muy atentos por favor. Y este es un Molly que como vais a ver, tarda bastante poco. Creo que tarda menos que el de la zona de Larga. Y cae de lleno en esa zona default de plante. Más cositas. Flechita de Soba. Muy sencilla. Oye, que nos están entrando en C. Por favor, Soba, tíranos la flecha. No pasa nada. Estoy en A. Pero llega la flecha en un Santiamen. Flecha muy, muy sencilla. De nuevo, cuidado que nos venga el típico lurker por Larga de A tocando las pelotas. Y es una flecha muy buena que espotea a todo el mundo. Vale, ahora os voy a enseñar dos bugs que se han viralizado. Simplemente para que lo sepáis. Para que no caigáis en ellos. El primero es este de Fenix. Este es un bug que la verdad es el menos peligroso. Porque como veis simplemente pone la ultimate ahí dentro. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, se puede colar ahí dentro. Pero no se puede mover, ¿vale? Simplemente tiene que estar quieto. Y si alguien pasa por esta zona, le puede matar. Pero si no le ve, no puede. Así que este es el bug menos peligroso. Pero este sí que me ha dado mucho miedo. Y que he visto ya en varios clips. Que es este de Omen. Que básicamente si plantas en la bomba de B. Te puede cubrir perfectamente. Y matar como nos va a enseñar en este clip. Como veis la bomba está plantada. Muere el enemigo. Y lo puedes matar fácilmente. Muchísimas gracias por cierto al suscriptor. Que se llama Felipe por mandarme este clip. Así que nada chavales. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero de corazón que hayáis aprendido y os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Como siempre mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.